¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria 24 7 y activar la campanita de las notificaciones. Y vamos adentrándonos con el tema que tenemos preparado el día de hoy, pero antes de eso recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico para que nos puedan contactar, nos hagan llegar denuncias ciudadanas, nos compartan cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y bien pues vamos entrando con el tema del día de hoy y es que resulta que la basura del PRI no deja de sorprender a los mexicanos. Y queda de nuevo cuenta más que evidenciaron por qué el PRI no es una alternativa, porque el PRI es lo mismo de simple. No, ya sabíamos de Televisa, ya sabíamos de TV Azteca, pero ahora les resulta que también el PRI tiene su prosticatálogo. Así como lo oyen, así como lo escuchan. Ya, pues vamos viendo la siguiente información. Ordeno de detención de Gutiérrez de la Torre y Sandra Vaca por red en el PRI-DF. Por delitos de estar vendiendo servicios y personas y así como también tener sus vínculos con asociación delictuosa, un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra el exlíder del PRI capitalino, Cautemus Gutiérrez de la Torre, así como de la diputada local también PRIista, Sandra Ester Vaca Cortés, y el exsecretario de Finanzas del mismo partido, Roberto Zamorano. Dicha información fue dada a conocer por el portal de Noticias Proceso, en donde se indicó que la orden de aprehensión en contra de las personas antes mencionadas fue girada por un juez penal especializado en el sistema inquisitorio. Además de los sujetos antes mencionados, dicha orden incluye también a ex empleadas del PRI de la Ciudad de México, tales del caso de Claudia Priscila y Adriana, reclutadoras de la red operada por Gutiérrez de la Torre. A esto se sumó que la unidad de inteligencia financiera bloqueó las cuentas del exlíder del PRI y de los implicados por sus vínculos, por el delito del que estamos hablando. Desde el 2014 el delito son considerados graves, ambas cosas de las que este personaje del PRI es acusado, por lo que Gutiérrez de la Torre, que por años pareció intocable junto con el resto de sus cómplices, no tenía el derecho a enfrentar su proceso penal en libertad en caso de ser detenidos. Pues aquí está un poquito de esta información que está circulando a través de redes sociales con respecto a que ya se ordenó la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez y Sandra Vaca por estos delitos de los que ya hemos estado hablando ahora. La Migración y la Fiscalía General de la República lo están buscando, esto después de que se confirmara de esta orden de aprehensión en su contra. El expresidente del PRI capitalino y cuatro de sus colaboradores tienen una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en este tipo de delito, aquí va detallando tal cual de qué se trata en la orden de tentativa y publicidad engañosa, así como asociación delictosa. No hombre, posee unas verdaderas fichitas, los del PRI de la Ciudad de México, el PRI en general, todos estos son una bola de jera, mi abuelita, de ratas sinvergonzas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, del Instituto Nacional de Migración y de las Fiscalías de las Entidades Federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y cuatro de sus colaboradores. El expresidente del PRI capitalino, la diputada local, Sandra Esther Baja Cortés, el exdirector de finanzas del trípulo, Roberto Zamorano, además de Claudia Priscila González, Adriana Rodríguez, regalado, dos ex empleadas del partido en tiempos de Gutiérrez de la Torre, tienen una orden de aprehensión por su responsabilidad en delitos asociados con temas para adultos, en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como el delito de asociación delictuosa. En una tarjeta informativa, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy informó que obtuvo de un juez penal en el sistema tradicional la orden de aprehensión contra estas cuatro personas. Agregó que en un trabajo conjunto con autoridades federales solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dirigida por Santiago Nieto el brazo de hierro de la cuarta transformación en congelamiento de las contas bancarias de dichas personas para que no tengan para dónde moverse, para que no puedan huir, para que queden amarraditos, queden encerraditos y sea mucho, pero mucho más fácil dar con ellos. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, en integración de la indagatoria por estos delitos mencionados, se realizó una investigación profesional objetiva y apegada a la ley que nos permite contar con todos los elementos probatorios para establecer la posible responsabilidad penal de estas personas señaladas, para que no digan que después que Chuchita la bolsearon, que cómo es posible que estas son calumnias, no. Todo está debidamente recabado en esta información que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México. Vamos platicando un poquito más. ¿Quiénes son los políticos acusados de dirigir el catálogo al interior del PRI? Este sobrenombre ha sido ligado desde décadas atrás a casos de crisis, abuso de poder, proxenetismo y corrupción. Actos que han permitido a los portadores del alias liderar desde la unión de pepenadores hasta el PRI. El líder de los pepenadores a líder del PRI, el apodado Rey de la Basura, se ha hecho presente en la agenda pública desde décadas atrás por cometer este tipo de actos atroces. Cuctema Gutiérrez de la Torre es líder del PRI y actualmente imputado por encabezar el catálogo en el partido. Es hijo de Rafael Gutiérrez Moreno, quien se ganó ese título tras liderar por casi 20 años a más de 5.000 pepenadores que les elaboraban para él con salarios miserables durante los años 70 y 80 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es decir, esta persona viene de personas que lo engendraron que son una completa fichita también y pues él no se quiso quedar atrás, él quiso seguir al pie de la letra, las órdenes, las instrucciones, todo lo aprendido por el padre. No importa, no importando si esto era bueno o si esto era malo, el señor quiso seguir los ejemplos completamente negativos. Y bien, pues vamos avanzando más con esta información en una orden de aprehensión en su contra. Sabemos que pues ya lo están buscando, hay muchas instituciones que están detrás, que están intentando, que están intentando pues dar con el paradero de esta persona. Aquí la cosa, y es que fíjense, puede que caiga este señor que ya está siendo buscado por las autoridades Gutiérrez de la Torre. Puede que caiga, puede que caigan las otras cuatro personas que están cerca, o que están siendo acusadas junto con él. Sin embargo, el PRI en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, pero en específico, ahorita estamos hablando del catálogo del PRI en la Ciudad de México, sigue siendo lo mismo. Y es que, con tema Gutiérrez a la Torre, le pasó a la batuta, le pasó el estandarte, la bandera del PRI de la Ciudad de México a otra persona que va a seguir exactamente el mismo ejemplo. Se la pasó ni más ni menos que al compadre, al amigo, el que seguramente se va a encargar de que este catálogo siga funcionando, siga circulando para que el PRI siga teniendo dinero. El pasado sábado, el PRI de la Ciudad de México estrenó un nuevo dirigente. Se trata de Israel Petenazos, quien como parte de su agradecimiento hizo mención especial y hasta abrazó al exdirigente de ese instituto político, Cuauhtémoc Gutiérrez, pese a que este fue exhibido por cómo operaba una red el catálogo al interior del mismo partido. Petenazos tomó protesta del PRI de la Ciudad de México de 2020 al 2024 en un acto realizado en el Teatro Metropolitano, donde también se dio cita el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Yo les digo, si Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, permite este tipo de actos, es porque muy probablemente Alejandro Moreno, el Alito Moreno, como le dicen, pues también esté inmiscuido y también esté embarrado hasta la última greña de la cabeza con respecto a este tema. Se van pasando la batuta, se van diciendo, pues yo no puedo estar, te toca a ti estar, así funciona el catálogo, así funciona el PRI. Tú sigas siendo el desfregadero que tú quieras. Pues bien, mis queridos amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Carolina García, de Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.